Realmente no está volando, hermano. Realmente, Realmente. Día Prome es cosa de un TNG Party Central en Almeida. Día 2, Rotterdam On Fire, Sunrise. Era doble música huerta. Blanda, caliente, caliente. No, 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 no. No, 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 no. Yo no te gusta. Si, y por ejemplo, si quiere papiak vai, si quiere papiak vai, si quiere papiak vai, mas mozo papiak, mas moza crece, discinetivo. Si es nuevo con el tamero, lo saco. Un muebal mas, cupla qui oro. Un muebal mas, et a un tesoro. Un muebal mas, trata tu rti a te pones más arriba su cara. Palmas Samboripudnani Papales Samboripudnani Papales Duna me Duna me Duna me A A A